buenos días el día de hoy se está llevando el programa de mejoramiento genético del gobierno del estado el apoyo consiste en pagar el 50% del valor del semental el otro 50% lo liquida el gobierno del estado en mi opinión este programa de mejoramiento genético que tiene alrededor de 30 años que se implementó en el estado es uno de los programas que han incrementado la productividad de los datos ganaderos de nuestro estado con requisitos muy simples aplicación agroenlace credencial de votar pruebas de tuberculosis y brucelosis upp actualizada comprevante de domicilio he aquí la calidad de los sementales el campo no se detiene guadalupe nuevo león a primero de agosto del 2022